Si no me conoces, me presento. Soy Cija, del canal Aprendiendo con Cija. Y de una vez te invito a que te quedes aquí para que veas cómo yo lavo mi cabello todos los sábados para que me quede así de hermoso. También te invito a que me compartas, que yo con gusto y con mucho amor te contesto. Les voy a enseñar cómo yo me lavo la cabeza todos los sábados. Esta es la rutina mía. Aquí tengo mi shampoo y ustedes acuerdan el shampoo que yo preparé de cebolla. Miren, aquí ya puse el shampoo. Lo voy a poner aquí. Miren el shampoo que está. Miren aquí, este es el shampoo que voy a usar. Ahora me voy a enjuagar el pelo. Vamos, vamos a poner aquí. Segunda, lava el pelo con el champú de cebolla. Ahora me voy a poner el tratamiento. Ahora me voy a quedar 20 minutos con este tratamiento. Ya tengo el cabello lavado y ahora me voy a hacer rolo. Aquí tengo mi rolo y me lo voy a poner. O sea que me voy a hacer rolo. Estoy usando pincho. Aquí me sigo haciendo rolo. Ya tengo los rolo hechos. Ahora a secarme el pelo. Miren como me estoy secando el cabello. Aquí me voy a quedar por lo menos de 30 a 45 minutos para que el pelo esté bien seco. Como ustedes ven aquí sigo secándome el pelo. Acabo de terminar y ahora me lo voy quitando. Tengo los calientes, súper calientes. Ahora me voy quitando los rolos. Vamos a ver si... Ay no, está un poco... Está mojado todavía. Está mojado. Vamos a ver a quedarnos 10 minutos más. Wow. Aquí estoy de nuevo secándome el pelo porque no se secaron bien. Y le estoy dando 10 minutos más. Acabo de... De secar. Mira ya está seco. Me lo voy quitando. Aquí... Tengo el cepillo para cepillarme el pelo. Me voy a hacer un dube. Aquí. Y aquí. Vean como me lo hago. Y con este ahora... Aquí. Le ponemos un pinche aquí. Le ponemos un pinche aquí. Le ponemos otro pinche. Le ponemos otro pinche. Miren. No me lo hago muy bien, pero así me lo hago. Le doy vuelta así al pelo. Ok. Ahora. Voy a coger... Esto. Me voy a enrollar el pelo con esto. Ok, mamá. Miren como le voy haciendo. Aquí le sigo dando vueltas. Miren. Me puse el pelo aquí. Ahora. Así me voy a... Me le voy a dar 5 minutos al pelo. Pero. Con la temperatura del secador. La más fría. O sea, la más bajita. En 5 minutos. 6 minutos. Listo. Aquí sigo. Me faltan solamente 2 minutos. Ya terminé. Y ahora me lo voy quitando. Ahora. Vamos a quitarlo. Y aquí me estoy quitando los pinchos del duro. Ya ven como lo estoy haciendo. Lo estoy peinando. Entonces ahora. Ya aquí todos pueden ver como me quedó. Envolverse el cabello en esto. Sirve para como que te han... Es como que te han pasado el blower. Y ponértelo debajo del secador en frío. Y ya me quedó. Seguidos. Envolverse el cabello en el bar. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.